Bueno, al jovencito de 18 años que golpeó a su compañera de manera salvaje en el Liceo Rafael Félix Nova de Vallaguana, pues a este jovencito se le impuso una medida de coerción de un mes, un mes de reclusión preventiva en un centro de rehabilitación en Vallaguana. Y el Ministerio Público había solicitado tres meses, el juez pues estableció un mes. Bueno, yo creo que lo importante, lo importante aquí es que el caso se aproveche para una intervención profunda. Yo estoy de acuerdo que se trata de un niño, apenas 18 años de edad, una persona a la que la sociedad debe dar la oportunidad del arrepentimiento, una persona a la que la sociedad debe tener los mecanismos de hacerle entender que estaba actuando de manera incivilizada, que estaba actuando como un antisocial. Y entonces, yo creo que a él hay que darle la oportunidad de reivindicarse. En sus palabras, ayer, pues ante el juez, él pidió perdón, dijo que estaba arrepentido y que perdón a la niña, perdón a la familia de ella, perdón a sus padres, perdón a la maestra de la escuela por eso. Bueno, eso pudo haber sido la sugerencia de su abogado, de algún tutor que le planteó, mira, para poder enfrentar esta situación, tú tienes que pedir excusas. Y, pues, se pudo haber incluso embotellado, ¿no?, lo que iba a plantear en ese momento. Es decir, que no necesariamente, y por favor, señores, sí, que no necesariamente era una, es una cuestión, digamos, del corazón. La sociedad tiene que hacer que su arrepentimiento sea un arrepentimiento real, no un formalismo para salir de un momento, para salir de una situación, pues, como la que está. Pero para esto se requiere de una intervención un poco más profunda, porque yo creo que lo que ese jovencito ha mostrado temprano es lo que trae, es lo que trae de su entorno, es lo que la sociedad le ha dado hasta ahora, y eso es lo que él ha mostrado. Entonces, en este caso, las instituciones que son especializadas en esta materia, debieron o deben, junto con el Ministerio Público, hacer una intervención en esa familia, hacer una intervención en ese entorno, y ver qué es lo que ese niño aprendió, qué fue lo que se le enseñó a ese niño, y ver cuál es el cuadro que hay en la familia de ese niño. Hay que ver cuál es el cuadro. Ayer, cuando salían del juzgado, una periodista se acercó al padre del niño para preguntarle, del jovencito, para pedirle su reacción, y la forma en la que reaccionó fue una forma inadecuada, totalmente, apartándole el micrófono. No, ya yo dije lo que iba a decir. Es decir, en una forma que traducía violencia, que traducía violencia, entonces, no hacemos nada con que él tenga un mes de coerción. No, no, no. Esto, ojalá que alguna de las entidades especializadas lo aproveche para una intervención. Vamos a tomar el caso de este jovencito, y ver por qué este jovencito actuó así en su escuela. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado con él. Y aprovechar y hacer lo que José Laluz llama un observatorio en su entorno, en su familia, y tratar de enderezar un poco las cosas desde ahí, y que él vea el impacto que ha tenido en la sociedad, lo que él hizo, para procurar un arrepentimiento, un arrepentimiento real. En modo alguno, mis palabras están dirigidas a que acabemos con un muchacho de 18 años. No, ese muchacho merece la oportunidad de superar esa falta grave que ha cometido. Él está muy a tiempo, muy a tiempo de ser otro tipo de persona. Pero la sociedad tiene que auxiliarle para poder lograr eso. Entonces, señores, son las siete, seis minutos. Miren, sobre el recurso de revisión constitucional, de orden jurisdiccional, que decidió de manera unánime el pleno de la Junta Central Electoral introducir ante el Tribunal Constitucional. Esta es una cuestión preocupante. Por suerte que veo que otros medios ya le están dando a este tema la importancia que requiere. Yo lo traté en el día de ayer. También me tocó hacer un comentario sobre esa temática anoche en televisión. Y lo que pasa, señores, que es que ahí hay que observar que hay señales muy preocupantes y ojalá que la Junta Central Electoral las tome en cuenta. Y ojalá que la Junta Central Electoral entienda que todos apostamos a su éxito. A su éxito, porque si ellos estuvieran trabajando una empresa privada o un proyecto privado, bueno, si ellos tienen éxito o fracasan, ese es un problema de ellos. Pero lo que ellos están gerenciando, lo que ellos van a arbitrar, nos afecta absolutamente a todo. Y entonces, su comportamiento, su comportamiento es clave. Es clave para lo que ellos tienen que manejar. Entonces, señores, es sorprendente es sorprendente que se produzcan tantas variaciones sobre un mismo tema en tan poco tiempo. Miren, cuando se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, escribió él mismo un escueto comunicado que es una belleza. Es una belleza. Y leo el párrafo de ese comunicado que es lo fundamental. ¿Qué dijo él cuando se dio a conocer la decisión del Tribunal Superior Electoral que anulaba aquella resolución de la Junta Central Electoral en la que la propia Junta desconocía una resolución que ella misma había adoptado en el tiempo hábil? ¿Qué dijo el presidente de la Junta en este comunicado? Yo no estoy hablando de una declaración periodística, sino en algo que él mismo escribió. Él dijo lo siguiente, y ya aquí está entre comillas, la Junta Central Electoral en el Estado de Derecho se acoge a la potestad soberana de las jurisdicciones. De las jurisdicciones. La democracia funciona por la autoridad de las cortes que se manifiesten sus decisiones y por lo tanto en este caso nuestro órgano electoral independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión la respeta. Por eso todos los periódicos titularon el 25 de abril la Junta Central Electoral acoge la decisión del Tribunal Superior Electoral. Entonces, la sorpresa es que ayer se publica la información de que esta Junta a unanimidad ha decidido pues atacar esa decisión la decisión que su presidente adelantó que iban a acoger porque ellos son respetuosos de la potestad soberana de las jurisdicciones entonces que a unanimidad habían aprobado un recurso de revisión constitucional de orden jurisdiccional. Sorprendente porque el propio presidente de la Junta dice una cosa pero va y vota en dirección contraria a lo que él mismo ha planteado en su comunicado. Sorprendente porque dos de los miembros de la Junta Central Electoral que votaron en contra cuando la Junta Central Electoral decidió variar las reglas de juego a posteriores y tomar medidas que afectan en términos retroactivos a terceros cosa que es totalmente inconstitucional esos dos miembros que fueron Henry Mejía y Rosario Graciano Rosario Altagracia Graciano cuando la Junta hizo eso votaron en contra ¿por qué? porque consideraban que eso era incorrecto porque ese era un tema que había sido decidido en su tiempo por el órgano que estaba en facultad de decidir lo que era la propia Junta Central Electoral entonces ¿qué pasa? que estos dos miembros también aparecen ahora votando a unanimidad por el recurso de la Junta es decir ellos están votando para que se revise una decisión del Tribunal Superior Electoral que está en consonancia con lo que ellos habían planteado en la propia Junta Central Electoral y usted se pregunta pero ven acá con este grado de incoherencia y de inestabilidad de inestabilidad de gente que no es capaz de sustentar sus propias posiciones vamos a un proceso electoral entonces miren lo que ellos dicen es que aquí es lo que dice básicamente el presidente el recurso que con esto esto se está se está afectando que se está limitando la capacidad que tiene la Junta Central Electoral de revisar sus propias decisiones y eso no es verdad no hay ningún límite a la capacidad que tiene la Junta Central Electoral de revisar sus decisiones lo que pasa es que las decisiones se supone que usted tiene un tiempo prudente un tiempo sensato para revisarlas nunca puede ser después que esas decisiones han generado derechos que después usted no puede desconocer que es lo que ocurre quien tenía potestad de decidir ese tema lo decidió que fue la Junta Central Electoral y lo decidió el 8 de mayo del año 2016 y los que fueron a las elecciones el día 20 de mayo del año 2016 fueron a esas elecciones en función de las reglas que el órgano competente estableció para esas elecciones y fueron a esas elecciones el día 20 en función de las reglas que ya estaban establecidas por el órgano competente si el órgano competente hubiese querido revisar esa 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 decisión tuvo que hacerlo o tenía que hacerlo antes de que se celebraran las elecciones antes de que esa decisión ya generaran derechos adquiridos que después usted no lo puede vulnerar entonces no es no es la capacidad de revisar sus propias decisiones yo le voy a poner un ejemplo ah pero así como ellos desconocieron eh revisaron esta decisión de la junta anterior en Pantoja en Pantoja no en Pedro Obran hubo un conflicto eh casi de un triple empate y hubo que hacer un reconteo y una serie de cosas y finalmente la junta decidió que quien ganó fue el mello ah y esta junta puede venir ahora y decir que ganó Kimberly o puede decir que ganó la pop y no, no puede hacer eso no puede hacer eso porque eso fue un tema que en el tiempo hábil para eso el órgano competente lo decidió lo decidió entonces esto es tan elemental esto es tan elemental que el artículo 200 el artículo estamos hablando de la de la irretroactividad de la ley el artículo 110 de la constitución la ley solo dispone y se aplica para el porvenir no tiene efectos retroactivos sino cuando sea favorable al que esté su júdice o cumpliendo condena en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de las situaciones establecidas conforme a una legislación anterior hermanos los que fueron a las elecciones del 20 los que fueron a las elecciones del 20 ya tenían ya tenían unos derechos adquiridos derivados de una legislación anterior ¿cuál fue la legislación anterior? la decisión la resolución que adoptó el órgano competente y fue en función de esas reglas que fueron a las elecciones pero una última reflexión sobre este tema señores y mire yo lo único que aspiro es que se produce un cambio se produce un cambio una última reflexión sobre este tema caramba pero ¿quién era que le tocaba organizar las benditas elecciones del 20 de mayo del 2012? era la junta anterior y eso es un tema de las elecciones del 20 de mayo del 2012 que organizó la junta anterior ¿cómo es que en febrero ¿cómo es que en febrero esta junta va a venir a variar una cuestión que se tomó el 7 de mayo ante las elecciones o el 8 de mayo? no señores concéntrense en lo que le toca a ustedes que organizar el proceso que viene es el proceso que viene que le toca organizar a ustedes ya cuando ustedes vinieron esas elecciones se habían hecho ustedes lo escogieron después de agosto entonces ya esas elecciones se habían hecho y el órgano competente había tomado las resoluciones que debió tomar entonces ¿cómo es que ustedes van a venir ahora a decidir sobre lo decidido y cuando le dicen no pero que ven acá pero que esto es inconstitucional usted va a venir a decidir que le están limitando su poder pero usted no le están limitando ningún poder lo que pasa es que eso es absurdo señores donde eso se haga donde se puedan afectar derechos adquiridos con particularidad la seguridad jurídica es una quimera pero eso ellos lo saben porque eso es elemental entonces vamos a crear ahora una crisis y un enfrentamiento entre poderes por una por una situación elemental no hombre no ojalá que que haya un espíritu de reflexión ahí que esa gente se dedica a lo que tiene que hacer que yo creo que todos ellos tienen una historia de vida y una cuestión en la que la sociedad confía que no defrauden a la sociedad de ese modo y que por lo menos caramba que haya la posibilidad de saber que lo que piensa porque una gente que dice hoy una cosa que vota hoy de una manera y mañana aparece actuando de otra manera que que podemos esperar Maury está de moda el término obstrucción de justicia porque tenemos a dos gobernantes en serios problemas con este tema el presidente de los Estados Unidos de América que puede terminar en un impeachment y sacado de la presidencia de la república de seguir avanzando esta investigación de obstrucción de justicia porque en una conversación privada le habría pedido el presidente Donald Trump al exdirector del FBI Jane Cosme que pues la que dejara sin efecto la investigación que estaba llevando a cabo sobre el jefe de seguridad Michelle Flynn y sus relaciones con Rusia etcétera es decir que el presidente le solicitó al FBI dejar sin efecto una investigación y eso es una clara obstrucción de de justicia y las consecuencias de esto pues puede llevar a Donald Trump a la salida del poder pero Michelle Temer tiene una situación similar porque aparentemente hubo una oferta para que en sus delaciones premiadas Eduardo Cuna Eduardo Cuna que fue el que auspició todo este proceso de destitución de Dilma Rousseff pues no incluyera a Michelle Temer y entonces hay una revelación de una reunión con un empresario Joesley Batista sobre este tema fíjense que de manera paralela hay dos presidentes importantes que pudieran ser sacados del poder con enjuiciamiento en el plano de la de la de la de la obstrucción de la justicia entonces esto desde luego tendría tendría una una gran repercusión porque todo lo que esto comunica sobre todo una salida forzosa de esa manera del presidente de los Estados Unidos es inestabilidad ya en Brasil bueno si salió Dilma Rousseff que no tenía por qué haber sido destituida de esa forma que este usurpador que está ahí lo quiten eso eso no tendría no tendría mayores consecuencias pero en el caso de los Estados Unidos de América la verdad es que el mensaje sería de inestabilidad para el mundo bueno llegaron los papeles ayer la Procuraduría General de la República mostró muchas cajas que tiene que diciendo que se va a dedicar ahora a a traducirla a cotejarla para a partir de ahí pues judicializar eso ver quienes están mencionados ahí complementar las investigaciones que tiene en su poder y a partir de ahí pues preparar los expedientes correspondientes hay gente que insiste en su crítica al Procurador porque él se había comprometido a revelar nombres y ahora dicen bueno pero que este hombre ha fallado porque los nombres que se comprometió a revelar no lo va a revelar bueno yo no sé cómo porque entre la gente que está haciendo esa crítica hay gente que ya somos bastante veteranos en este tipo de cosas y cuando él lo dijo yo no creí que él podía hacer eso y lo dije él dijo que iba a hacer eso y yo dije que él no iba a hacer eso porque él no podía hacer eso entonces como si sabemos que él no puede hacer eso decimos que le compramos la idea de que él lo va a hacer cuando eso pues altera todo todo el debido proceso no porque el Procurador no tiene que convocar a la prensa para dar nombre de nadie no 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 el Procurador lo que tiene es que someter a la justicia a quien tenga que someter no los medios se dan cuenta ya cuando se ha cuando se ha producido un sometimiento porque muchos medios dicen ah llegaron los nombres de los sobornados tengan cuidado tengan cuidado que no es verdad que esos son los nombres de los sobornados ahí pueden haber nombres de sobornados pero ahí hay muchos nombres que no son de gente sobornada ahí hay muchos nombres que no son de gente sobornada tengan cuidado oh pero ahí puede estar el nombre de un medio muy influyente y cuestionador el nombre el nombre nada más entonces porque porque el nombre esté ahí esto implica a este medio con la cuestión de los sobornos de Breno vamos a ver cómo es que esta gente aparece mencionada ahí ah no era que ellos estaban procurando el patrocinio de una película no sé si hubo un adelanto una cuestión pero estaban procurando el patrocinio de una película entonces ah bueno porque aparezcan mencionados aquí ya es que esta gente no 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 eso es otra cosa por eso lo permitía la ley aquí hay una ley de cine mucha gente se acerca a las empresas está pidiendo el patrocinio para películas y esta era una de las grandes empresas que operaba en el país sin ningún tipo de cuestionamiento es decir el que haya tenido relación comercial con esa empresa o le haya brindado algún servicio a esa empresa no 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 está no está ligado a nada malo no 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 eso es una cosa y el tema de los sobornos es otra entonces así como le pongo ese ejemplo hay muchas personas que hay algunas personas que aparecen mencionadas ahí porque cuando el procurador dijo lo del 19 dije que de manera extra extra porque como como está de moda lo de obstrucción de justicia como está de moda lo de obstrucción de justicia se supone que esas cosas nadie la podía ver antes de que llegaran aquí entonces o antes de que oficialmente se dijeran que estaban aquí por lo tanto yo no la he visto y claro estoy hablando en ese momento hablé hablé de de las versiones de las versiones que uno ha podido obtener y dije miren señores ahí hay delaciones de tres fuentes de tres fuentes una es el señor marcelo de brecha otra es el señor marcos cruz vasconcelos y otra es el departamento de operaciones estructuradas de o de brecha son las tres fuentes para el caso dominicano y las tres fuentes sobre las que debe haber documentos en la caja de esta procuraduría y en ese momento hice un resumen más o menos de lo que cada uno de ellos ha dicho de lo que cada uno de ellos ha planteado incluso con relación al departamento de delaciones de al departamento de operaciones estructuradas llegué a escribir un artículo un artículo titulado los delatores fabulistas y hacía alguna advertencia sobre ese sobre ese particular que ahora vemos ahora vemos que que un señor el señor Fernando Miglacio el señor Fernando Miglacio que pertenece a este departamento de operaciones estructuradas se han dado a conocer sus delaciones y este señor Miglacio insiste en que hubo aportes para la república dominicana para la campaña de la república dominicana yo en ese momento no ahora advertí que era posible que una declaración suya fuera contraria a otras declaraciones porque la señora Mónica Moura vivía en la república dominicana y los pagos que se le hacían a la señora Mónica Moura para las campañas en las que ella estaba se le hacían en un tiempo a cuentas que ella tenía aquí en la república dominicana es decir este señor Miglacio perfectamente pudo haberle hecho pudo haberle hecho o pudo haber conocido de transferencias que se hicieran a la señora Moura ahora esas transferencias no indican necesariamente que fuera para la campaña dominicana que ella ha dicho que para la campaña dominicana no hubo transferencias que también Joao Santana ha dicho que para la campaña dominicana no hubo transferencias pero eso no quiere decir que este señor Miglacio esté mintiendo porque de operaciones estructuradas le pudo haber hecho a ella depósitos para la república dominicana que no eran necesariamente para la campaña de la república dominicana sino a ella se le hacían aportes de varias campañas y ella tenía cuenta aquí y vivía aquí entonces ahí no no creo que 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 esto tenga que esto tenga un mayor un mayor impacto hay otras personas que aparecen mencionadas como amigos de fulano legisladores que aparecen mencionados como amigos de fulano gente que aparece que bueno que fue a cumpleaños que etc cuestiones así ahora no quiere decir que esto sea todo todo el expediente hay hay otras menciones hay otras menciones entonces lo que quiero decir es que si usted ve 50 nombres ahí si usted ve 26 30 40 60 nombres no estamos hablando de nombres de sobornados ahí pueden haber nombres de personas que estén referidas como sobornadas pero no todo el que aparece ahí ha sido necesariamente sobornado o está mencionado como sobornado por eso el procurador no podía dar esos nombres porque el procurador tiene ahora que ver cuál es la mención que hacen de cada quien si 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 esa mención es imputable de algún de alguna investigación imputable de algún delito porque te mencionen a ti como amigo de una persona y que tiene que ver eso si somos amigos y punto y que tiene que ver eso no una cosa es que te mencionen como amigo de una persona y otra cosa es que te tengan transferencias que te tengan transferencias que te hayan hecho a ti o prueba de que tú recibiste algún tipo algún tipo de cuestiones en función de soborno en función de soborno no estoy hablando de otro tipo de cosas con una empresa que tenía relación con más de 300 empresas en la República Dominicana que tiene no que tenía porque sigue activa sigue activa y está trabajando entonces no es que usted aparezca en una relación de servicio es que aparezca ya en lo que se está investigando que es el tema del soborno eso es otra cosa por eso hay que ser por eso hay que ser cuidadosos ahora yo no tengo la menor duda señores yo no tengo la menor duda de que el que aparezca ahí mencionado recibiendo algún tipo de soborno o el que aparezca ahí mencionado como sobornador yo no tengo la menor duda de que va a ser sometido a la justicia señores ahí no hay manera de tapar a nadie absolutamente a nadie lo que sí hay son opciones distintas ¿cuáles son las opciones distintas? puede que se hagan otras negociaciones de hecho en Brasil se han hecho muchísimas negociaciones se hagan otras negociaciones en los casos en lo que sea posible porque cualquier persona que no sea funcionaria pública califica para llegar a un acuerdo no hay que sean acuerdos los acuerdos son parte de la justicia y otros procesamientos y una serie de cuestiones pero de que ese proceso podemos tener la confianza de que va a ser judicializado eso no lo para nadie absolutamente nadie entonces tengamos ya la paciencia hemos esperado lo mucho vamos a esperarlo poco lo que queremos justicia vamos a esperarlo poco lo poco que falta para ver la justicia lo que quieran aprovechar esto para otra cosa bueno nunca van a estar conforme y cuando se manden a la justicia algunas personas van a decir que no que hay que mandar más y cuando manden más van a decir que no que hay que mandar al presidente y que hay que mandar medio país y cuando manden a medio país van a querer el país entero porque ya ese tema es otra cosa ya es un tema de posicionamiento político no de demanda de justicia en algunos casos pero lo que queremos justicia yo estoy seguro que vamos a ver justicia en el caso de este tema de los sobornos de odebrecht el sol de la mañana